Música Atiendo boludo Que pitufo este Música Y las tablas y las de... Ay no, de verdad te lo digo Se me parte la cara Ese gozarrón Es un agavante Bueno, disculpame No, mi amor, perdón ¿Sabes qué pasa? Es que yo quería hablar con ustedes Estoy mal, estoy preocupada por lo de Alejo Este, qué sé yo Viste, yo pensé que estaba todo bien Se la pasa jodiendo Haciendo chistes ininterrumpidamente Pero bueno, ahora me di cuenta que no, no es así Que no está bien Y que hace todo esto para topar Algo grosso que le está pasando Bueno, y no te hagas problema porque está Absolutamente superado Gracias, mi amiga Roxy, yo estoy enojada Con Alejo por lo que me hizo Pero bueno, yo creo que no me meto En sus cosas, pero bueno, no importa Yo voy a poner un poquito de voluntad para que nos lleguemos Lo prometo Gracias, mi amor Muchas gracias Yo creo que va a ser lo mejor para todos Porque si no, la convivencia se nos va a volver insoportable Tardísimo, tardísimo, tardísimo Tengo que ir a la oficina a presentarle las correcciones a Laura del libreto ¿Voy, mamá? Sí, mamá No, 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 no Voteme si vas una galletita Porque no desayunan nada No, no, no y no, 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 nada Tardísimo, no, 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 no don ¿Qué tal quién viene ahí? ¿Qué haces, muñeca? ¿Pantiaguita Solari? Ahora que estoy con vos, ¿no, mi amor? ¿Cómo andás? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? ¿Vos? Sí, chico. ¿Cuándo te vas a conseguir una novia? Una novia posta, ¿eh? No es ese aparato que me llevas al bar. Pues tenés cuidado con un poquito el vocabulario. ¿Te sabrás, mamá? Sí. Tenés cuidado, ¿eh? Era un chiste. ¿Venís del bar? Vengo del bar. Estuve con tu vieja. Está más loca que una cara. Uf, como siempre. Encima, vos no la ves a la mañana. No sabes lo que es. Sí, no tengo el gusto. ¿Ese es el plan de hoy? Sí. ¿Querés leerlo? Llevátelo todo. Sí, no. Los clasificados me interesan. Solo le doy de arriba para abajo. No hay nadie en este dispa, ¿eh? Estuvo en el centro dando vueltas como una calecita. Pero sortija ninguna, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Vas a buscar laburo? ¿Estás cansada de laburar con tu vieja? Eh, no. No estoy cansada de laburar con mi vieja. Estoy cansada de vivir con mi vieja. ¿Sí? Sí, estoy buscando un departamento. ¿Me vas a invitar cuando tenga tu casita? No, digamos que a mi departamento solamente vamos a entrar mi amante y yo. Entonces puedo ser tu novio y ir a tu casita, ¿no te vas? Estoy insoniando. Te pipa jodida, que te vaya lindo, corazón. Pues es, si sos como chico, no se los puede dejar solo dos minutos, viejo. Me voy un fin de semana nada más, no hacen nada. No van a comprar los repuestos. Déjate de joder en serio, te digo. ¿Querés agua vos? No, no quiero agua. No, Darío, esto te lo dije que lo arregle. Cada vez que saco un vasito, vienen 25 vasitos. Y así hay que llamar a nada, hay que llamar. Hay que llamar. ¡Llamá, viejo! Por favor. Vamos a gastar todo un vasito. ¿Quién va a comprar los repuestos? Se gastó una guita de ginebra. No, fue a Guarnes. ¿Fue a Guarnes? Se corrió de punta a punta. Dice que no había. No vas a llamar a Guarnes. No, 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 no puedo creer. No, no puedo creer. Sí, soy Gil. Me van a incluir otra vez. No puede ser. Nadie quiere hablar conmigo. Nadie... Darío, Darío, por favor. Te pido, por favor. ¡Pará la mano! No puede ser que hasta ahora te levante, mijo. Una cosa es que no es tú ni siquiera a laborar conmigo y está bien. Pero no puede ser que tenés un honor especial acá. ¡Pará, pará! ¡Dijate de broma! ¿Cómo me dejás? ¿Puedes parar y llevar una cosa? ¡Pará! Tuve un problema. Bueno, contame. Quiero que me cuentes el problema, nada más. ¿Para qué, Siluenzo? Seguramente ya te habló. ¿Para qué? Eso de botón. ¡No, no sé de botón! ¡Basta! Anoche estuve con Alejo. Alejo estaba mal, viste. Tenía angustia. Angustia. Entonces, Alejo lo conocí, el hijo de Roche. Bueno, ese pebe estaba mal y como yo soy amigo de él... No sé por qué, papá, no sé por qué... Pero no quiero ayudar. Bueno, no, deja. Yo me voy a comprar los rombos de tu guardia, viste. Dame un poquito porque estás acá, me duele. No llamo de tu panero. No, 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 no. Decía a tu hermana que te dé algo, papá. Todo nervioso está en esta familia. ¿A qué le pasa ahora este? ¿Por qué no quiero hablar conmigo? ¿Sabés qué le pasa? Tiene miedo de hablar con vos. ¿Conmigo? Si vos lo apretás mucho, no va a hablar. ¿Qué es eso? Yo aprieto mucho. Sí, yo lo único que digo es... Él estaba acá. Yo vine, le dije, ¿qué te pasa? Y él habló, habló y se fue. Yo aprieto. Juro que cuando me preguntó por mi padre, se me compró la sangre. Pobre santo. Yo me acuerdo cuando era chiquito preguntaba. ¿Te acuerdas cuando empezó el jardín? Todo el santo día preguntando por mi padre. Sí, pero después... A partir, digamos, del secundario, ya nunca más habló de eso, ¿te acuerdas? Pero Roxy, hay cosas que no se olvidan. Aunque no se hable, él sabe que el padre... Se borró cuando vos quedaste embarazada, que no quiso. A ver, me arrepiento de haberle dicho eso. No sé si se ve bien. Eso es la verdad, mi amor. No sé. Y ya está. Ahora ya está, mamita. Además, él sabe que vos quisiste tenerlo... Viste contra viento y mareo, ¿no? Bueno, vos... No sé, vos sabrás qué hacer. Pero me parece que si el chico quiere saber el nombre del padre, vos no se lo podés negar, ¿no? Si yo no se lo voy a negar. Yo tampoco... ¿Qué quiere voy a decir? Si yo no tengo... No tengo idea de nada. ¿Cuántos meses de embarazo tenía yo cuando se fue Israel? ¿Dos meses? ¿Tres meses? Sí, bueno... A partir de ahí... Yo me... No sé, averiguar por qué él siempre estuvo en política. Yo tenía miedo por... No, no. Eso no fue así. Él no estaba en política. Lo que estaba en política era la hermana. Pobrecita, nunca más, ¿no? Nunca más. Y si no se hubiesen ido todos a Israel, no sé qué hubiera pasado con ellos. Por eso a veces te digo cuando... Cuando me pongo a pensar en eso y me enoja tanto que se hayan borrado así, digo, y yo qué sé, en su lugar, yo si no hubiera hecho lo mismo. Además, no tengo ninguna pista porque toda la gente, todos los amigos se borraron, desaparecieron, no tengo eso, no sé. ¿Y las cartas? ¿Se podrá averiguar algo con las cartas? ¿Sabes cómo? Cómo quisiera ayudarte con eso, pero... De verdad, lo único que se puede es hacerle una tirada lejos para ver si el hombre vive. Pero debería saber la dirección a dónde está. Eso... No sé qué hacer. Mira. Por empezar, tenés que relajarte. Y tenés que pensar que con la verdad en la mano, Roxy, vos sabés que las cosas siempre marchan mejor, ¿o no? Sí, sí. Es decir, toda la verdad. Si ella me pregunta, lo es, me pregunto. Hola. Hola, mi amor. Eh... Se me parte la cabeza. ¿Sabés qué? Te voy a hacer un café muy cuartongui y un preparado con limoncito y miel que lo va a dejar como nuevo. Ya te va a pasar. Te va a pasar. Eh... Bueno, por favor, sacame la noche que tengo en la cabeza que no hay más. Bueno, ya te va a pasar. Ahora te tomás dos aspirinas para el café con leche. Sí. No te va a dar nada. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Ahora? ¿Y si? Sí. Tal. Anoche. Yo estuve en lo de Miriam. ¿Y? ¿Y? ¿Qué? ¿Quién me trajo? Yo, mi amor. Yo te traje. ¿Qué? Bueno, perdóname. ¿Por qué? No, no te preocupes. Está todo bien. Mientras no te emborraches todos los días. ¿Por qué no te vas a tomar el desayuno a la cama? Vale, sí. Sí, anda a la cama. Pero sácate eso. Ponete el pijamita. Acostate bien. Sí. Desayunás. Sí. No. No se acuerda de nada. Sí, no se acuerda ahora, pero en algún momento va a saltar. Sí. Porque si en el medio de una borrachera pregunta por tu padre, porque tiene unas ganas de saber... Ay, cómo son. No se toque. Ay, Ruxi, te lo digo ya. Es alguien que quisiera estar en este momento dentro de la casa. De verdad. Ay, fe. ¿En serio? Atente. 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 ¿Hola? Ah, Panigasi, es usted. No, no esperaba su llamado. Llegué hoy a la madrugada. Ah, mire qué bien. ¿Y cómo le fue? ¿Bien? Me fue... Me fue bien. Me fue bastante bien, pero... La verdad, sí. Pensé mucho en usted. Tenía mucha ganas de verla. Mire, Panigasi, por favor. Mire, le voy a decir una cosa. Escúcheme bien lo que... Yo no quiero ponerme mal. Yo no quiero gritarle ni levantarle la voz. Pero no me diga más esas cosas, Panigasi. Se lo pido, por favor. Córtela. Bueno, córtela con esos lances. Usted no se da cuenta en la posición espantosa en la que me pone a mí. No, no me diga nada. Panigasi, escúcheme. Córtela. Basta. No me llame más. ¿Terminó? Bueno, mire, en realidad, yo la llamaba porque... Bueno, Darío y Alejo, sabe, tuvieron problemas. Estuvieron bebiendo y a mí... Darío no me dice nada. Quiero hablar con Alejo para ver si me puede decir algo. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Yo le voy a avisar a Alejo, ¿sí? Y si él quiere y puede, lo llamará. Adiós, Panigasi. Claro, échale agua. Basta, basta. Me saca de quicio este hombre. Ya vi. A mí me da no sé qué, Roxy, de verdad. Pobre hombre, ¿no? Porque me parece que llama con las mejores intenciones. No, las peores, felicidad. Las peores. ¿Te cortó? ¿Te cortó? Sí, me cortó. Sí, me cortó. ¿Qué hay? ¿Qué te pasa? ¿Te cortó? Sí, me cortó. Atendemos ahora. Si se, ya, decirle que estoy. Hola. Hola. Un momentito. No, Roxy. No, Laura. Hola. Héctor. Qué suerte que te encuentro. Mira, llegaron unos amigos de afuera y te quiero invitar a cenar con nosotros. No te podés negar. ¿Venís? No. No me voy a negar. Voy a ir porque tengo ganas de ir a cenar con vos, Laura. Bueno. Quiero que vengas muy, pero muy elegante. ¿A qué hora y dónde? A las nueve te paso a buscar por tu casa. ¿Está bien? Chao. Qué tipo de encantador tu amigo así, ¿no? Jorge. Esto está un poco antiguo. Buscamos algo más fresco. ¿Lo podés hacer otra vez, por favor? Están haciendo un mega concurso en una radio que, si ganás, te graban el CD, te llevan de giro a premios increíbles. Bueno, pero hay que presentar un demo, ¿o no? Obvio. ¿No tiene que sonar como el tema ese que le dedicamos a Julieta Calamaro? ¡Nah! Igual creo que hay que avisarle a Darío, que está encargándose de la banda. Me parece muy mal amigas. Bueno, pasamos hace un rato por el taller y no lo encontramos. ¿Por qué no lo buscás vos y le decís que a las seis nos encontramos en el bar de Mila y hablamos un rato? Primero háblame bien. Y después yo te digo, yo no me voy a encontrar con él. Y le voy a decir, tratame bien, porque yo, viste, te trato bien a vos. Hola. Hola. Hola, ¿qué haces? Bien. ¿No me ibas a saludar? Sí. Sí, te iba a saludar. Lo que pasa es que no te quise molestar, en realidad. Estabas muy concentrado. No. ¿Nada más? No. No, nada más. Está rara vos, ¿eh? Yo no. No estoy bien. ¿Estás buscando trabajo? Eh, no. No, estoy buscando... Me voy a comprar un micrófono nuevo. El que tengo no anda bien. ¿Seguro? Bueno, me parece que el raro sos vos, porque me preguntás y no sé para qué me preguntás, porque no me crees nada de lo que te digo, así que... Lo que pasa es que tenés una voz tan linda que no hace falta ningún micrófono nuevo. Qué mentiroso que sos. Chao. 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 Te lo limpo, parte del amor y te lo doy. Te van a llevar preso. Cuchi, cuídate, Cuchi. Decime, hace mucho que no ves a Benito vos. ¿Por qué? Porque tengo que hablar con él. Me llamaron del banco. Y es sobre el departamento de él que me va a dar en garantía. Debe estar durmiendo, Benito. Trabajó toda la noche. Ay, qué macana. Yo tenía que hablar con él. ¿Ahora qué hago? ¿Cómo lo ubico? ¿Hablando de departamento? Sí. ¿Sabés que tengo una buena noticia para Sandra? ¿Una buena noticia? Por fin, una. Quiero escucharla, dale. Hay un departamentito que parece que está chiche, bombón. ¿Y? Y está en alquiler. Esto es lo que está buscando. ¿Qué? ¿Sandra? Sí. ¿Para qué? ¿Sandra? ¿Para qué? 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 A mí no me dijo nada, Sandra. No, ¿sabés qué pasa, mami? Julieta necesitaba un departamento, en realidad, porque se está por tener una de contrato. ¿De sí? Julieta, ¿puedo decir? Mirá que yo no toqué de oído hoy, Samilia. Yo no toqué de oído, con el ruido de los colectivos, la contaminación, las bocinas, los pájaros. Sí, maldito sea, una no gana para sustos, acá. Escuchame, chumba. Tené cuidado con lo que decís. Averiguá bien antes de hablar. Ahora, bueno, quiere colaborar y tiene la culpa, mira. ¡Otro susto así, palme, viejo! Sí, estoy bien, estoy bien, sí. Sí, sí, me levanté, chumbi un pollo. ¿Y no, ahí? Bueno. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bueno, decime dónde estás que voy para allá. Ah, bueno, bueno, está bien, chau. ¿Salís? ¿Eh? ¿Salís? Sí, sí, me voy. Pero no tomes cerveza, ¿eh? Bueno, crees que te haga el cuento, me tomo la nariz. Chau. 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 No te preocupes, vos sabías durmío un par de horas más, se dañó, no vomitó ni nada, porque es joven, Rosila. ¿Sabés cómo extraño yo? Hace pocas aquellas en mi Rosario Natal que iba a bailar a Cocotrilo, que era divino, en el lugar y me pasaba, para el Cuba Libre. Pero todavía nada. La nueva, ahora veo una lata de cerveza, me estalla la cabeza. Decime del padre, el tema del padre, ¿no salió? No, ni una palabra, nada. Mejor, si no me preguntas, yo le digo todo, pero si no me preguntas, yo mutis. Bueno, vos sos la madre y vos sabrás lo que querés que hacer, ¿no? Escuchame una cosa, Feli. Estuve pensando, ¿no? Me parece que me fui de mambo con pan y gas y estuve muy... No sé, no te parece que tendría que pedirle disculpas porque me quedó una cosa acá. Dicen que viajando se fortalece el corazón porque andando de los caminos se hace olvidar el anterior. Hablando de caminar, estoy muerto. Tengo que descansar acá. Che, ¿no te tenés pie plano vos? No, no tengo pie plano. ¿Sabés que te conviene usar esas plantillas chinas que tienen como una púa? Pincha, ¿no? Usaban los esclavos, ya lo ves. No, los esclavos usaban eso. Aparte usábamos eso en la cabeza. Usaban eso. ¿Muestra ni haces a época? No, está, depende. Y te pagaban todo, ¿no? Dicen, daban latigazos y eso, pero por lo menos teníamos comida, teníamos todo. No había que laburar. No había que botar. Una papoña. Es en serio, yo estoy muerto de cansado. Tengo los pies como a baila y lo voy a hacer. Disfruta ahora. Disfruta. Disfruto, pero sí. Sí. Pero depende. Depende de que yo, por ejemplo, que me invitó Laura a un lugar medio así, a comer, no sé, que me parece que son todos, viste, traste con rosca. Viste, parece que tienen rosca, ¿no? Tienen que ir al saco, con este Lorca. Sí, voy al saco, claro. Pero no tengo, tendría que comprar uno. Y si vos tenés un sport que te queda impresionante, el sport que te queda. No, no voy a comprar un saco, me voy a gastar un mango para ir a ese lugar. No, voy a hablar con Laura. Habla con Laura, chau. No, 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 no lo puedo aceptar de ninguna manera. No, 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 ya, ya, de alguna manera me voy a arreglar, vas a ver. Pero venís, ¿no? Sí, voy, ya veré cómo, pero voy a ir, sí. Chau. Esto está mucho mejor, Jorge. Mucho mejor. Pero le falta chispa. Bueno, ¿lo sigo? No, 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 yo se lo voy a dar a otro creativo para que lo complete. ¿Me puedo retirar? No, no, no me siento bien, realmente. Sí, te podés retirar. Gracias. Saludos a Roxana. Gracias otra vez. Nadie se preocupó por mis plantitas, ¿eh? ¿Qué le costaba un poquito? Hola, viejita. Hola, ¿qué tal? La estoy llamando para avisarle que estoy en lo de Héctor. Que no me llame al bar. Claro. Después me llama al bar, que no me encuentro, se preocupa. Estoy en lo de Héctor. Le mando un beso, la quiero mucho. Mamá. 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 Tenés vida, ¿viste? Tienes que cuidar las cosas. Es como los animales. Igual la gente se va de vacaciones, ¿viste? Y deja a los animales por ahí, solo. Che, negro, me voy a comprar el saco nomás. No te lo voy a ir pensando. ¿Te vas a comprar un saco? Sí, me voy a comprar un saco. ¿Por qué? ¿Cómo haces? ¿Para trabajar? ¿Hacer las cosas de las casas? Perdón, vos para salir honestamente tenés que comprar un saco, pero ¿quién es? No, no me tengo que comprar un saco, me tengo que comprar un saco. ¿Cuál es el problema? No me puedo comprar un saco, vamos a discutir por eso. Sí, vamos a discutir por eso. Pero la primera vez tengo un saco del año de la comunión y ahora no me puedo comprar un saco. Y me voy a comprar un saco. ¿Sabés dónde me puedo comprar un saco? Caro, que sea lo que sea no me importa, yo lo pago. Un buen saco. Un buen saco de un botón acá, bien grande así, que sea de, no sé, de qué. De Nácar. De piedra preciosa, de Nácar. ¿Hay algún lugar piola para comprarse un saco? ¿Con botón de Nácar? Sí. ¿Me podés acompañar? ¿Te acompaño? Por favor, un saco y una buena camisa. ¡Mao! Que son las más caras. Yo te acompaño. Y unos buenos zapatos también. Ahora, no entiendo, cuando fuiste con Rossi te hiciste tú un despliegue, de la Vestuania no te compraste, fuiste capaz de comprarte nada. Pero está, un saco, un saco, un saco. Y un prendedor, y gemelos. Sandra. ¿Qué haces? Bien, escuchame una cosa. ¿Cómo podés contarle a todo el mundo que está buscando casa? ¿Yo? ¿A quién le conté? Al vikingo, que se lo contó mamá. Yo no te puedo creer. Yo lo agarro y... No, 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 la culpa es tuya, no de él. Ahora, no te preocupes, porque yo ya hablé con mamá y le dije que, no sé, que era para Julieta. Mentí. Mentí, y no me gusta mentir. ¿Mentiste por mí? Sí. ¿Sos una diosa? No, no soy una diosa. Te pido un favor. Basta de chiquilinadas, ¿sí? Basta. Además, ni siquiera sabés si Bonzo se va a ir a vivir con vos, así que por tal. Ah, ¿eso fue lo que te fue a contar el hogar? No, no fue eso. Basta, ya hablamos de este tema. Te pido un favor, presta atención con lo que decís, ¿sí? Ok. Hola. ¿Sentos ahí vos? ¿Cómo va? ¿Tomar algo? ¿Cerveza? No, no, ¿cómo están tomando? Vamos a mineral solamente sin agua. Ay, se ponen en pedo, piensan que son bucón, ni muchachos. Y nos paran un poquito, para Javier, venimos a hablar, así que... ¿Empezamos la reunión? Bueno, empezá, empezá y quiero que hablemos. Bueno, mira, yo quiero decir que me rompe soberanamente las pelotas. Que Esteban, cada vez que tengamos una reunión, se borre. Escuchame una cosa, Esteban está estudiando medicina. Me da igual, me da igual. Bueno, bueno, la cortamos y hablamos de lo que venimos a hablar, que no es esto, ok, no es Esteban. Bueno, escuchenme una cosa, lo que les quiero decir es que no se hagan ilusiones, porque van a ir muchas bandas, ¿viste? Se va a grabar mucho, así que hay que ir tranquilos, ir con fe y hay que esperar, nada más. ¿Mucha banda? Sí, con mucha banda, así que Javier está tranquilo. Sí, pero está bueno ya, loco, grabar un demo me parece que, loco, subimos para arriba, ya es un proyecto, ya... Sí, claro que sí. Algo concreto. Bueno, sí, nos vamos a subir para abajo. Bueno, escuchame, ¿a vos qué te parece? Muy buena, eh. Alijo, ¿qué te parece? Muy buena, sí. Bueno, bueno, abrite la boca y quiero saber qué... Mejor que no la abra, para ser esa cansada, pero bueno... Bueno, páren, páren, sí, párenlo un poquito, párenlo un poquito. ¿Qué te parece, Alijo? ¿Está todo bien? Sí. Bueno, entonces nos estuvimos. Sí, obvio, dale, sí. Bueno, yo lo que les quiero decir es que como representante, nos voy a llevar a la cima, muchachos. ¡Vamos! 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 Es tierno esto, Felipe, ¿no se puede conseguir otra cosa? Es lo único que hay, lo importante es... Hay que ensayar sí o sí, viejo, ¿eh? Preocúpate por cantar y por la guitarra y no tanto por el calor, querido. Dale, vamos. Los otros están todavía atándose los cordones. Ah, lo vamos a matar a eso, no te preocupes. Todo culpa de Sandra, ¿sabés? Hace como un mes, con Alijo y con Ciego, vas a ir a como hermano, viejo. Dale, dale, dale. Dale, dale. ¡Vamos! 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 Yo insisto, ¿no? Yo creo que hay que poner otras voces. Para qué otra voces tenemos a Pablo y tenemos a Sandra que son dos voces, ¿ya? ¿Para qué más? ¿Vos vas a seguir tomando cerveza? Discúlpame. Dale. Bueno, no es para cortar la resaca, ¿eh? La resaca no la cortás con cerveza. Tienes que tomar a la mañana un vodka con juguetomate bien frío. ¿Quién te dijo esa barbaridad a vos? ¡Ay, cómo lo haces! Buenas, muchachos, ¿ahí está? ¿Qué estás? ¿Todo bien? Chicos, tengo que comunicarles como presidenta de este club, el club de fans de la Terminal, que Sandra va a llegar un poquitito tarde. ¿Puede ser? Un poquitito, un poquitito. Ah, y otra cosa, ¿me puedo quedar a la reunión? Porque estoy llevando un diario de la Íntimo y me gustaría... ¿No? Hay un problema. Te explico una cosa. Esta reunión es interna, Julieta, ¿sí? O sea, no me puedo quedar. Julieta, ¿podés venir un momento, por favor? Sí. Permiso. Gracias por la buena onda. ¿Qué pasa? Una cosa, ¿me podés decir por qué no me comentaste que a vos y a tu vieja la van a desalojar también? ¿A quién? Vamos a ir tú. Hola, chico. Hola, ¿qué tal? ¡Sandra! Hola, mami. Vení para acá, vení. ¿A la virtud? ¿La rumió? Sí, pero yo necesito hablar con vos. Señora, no, disculpe, con respeto. La necesito a la nena un poquitito para hablar del grupo. Ya, mira, la nena será la cantante de tu banda, pero es mi hija primero, así que vení, nena. Tiene razón. Con el día de razón. Solísima. Hacé la corta, gracias. ¿Puedo saber por qué me tengo que andar enterando por tercero de tu cosa, che? ¿Eh? Yo le estaba preguntando a tu amiga, con mucho respeto, ¿no? ¿Por qué no me contó lo del desalojo? ¿Y vos? ¿Por qué no me dijiste nada, nena? Tú tiró, Julio. Yo te dije, che, qué colgadas que somos. Perdóname, perdóname, mami. Nos colgamos, nos colgamos, ¿no? ¿No que nos colgamos? Sí, nos colgamos. Lo que pasa es que yo pensé que tantos problemas tiene esta mujer que yo sumarle los mías. Querida, querida. Ahora vos te parece que yo me tengo que enterar por vikingo de las cosas que te pasan a vos y a tus amigas más íntimas. ¿Sabes lo que pasa, mami? Pobre Julio. Mirá la carita cansada que tiene. Ella labura todo el día, mamá. Entonces yo me ofrecí, yo me ofrecí a buscarle departamento a ella, ¿viste? Porque mirá cómo está, pobre. Me dio lástima, ¿viste? Yo, sinceramente, no te dije nada porque pensé que te ibas a enojar conmigo, ¿no? ¿Cómo es que me voy a enojar porque ayudes a tu amiga? Al contrario, mi vida. Eso me pone orgullosa, de verdad. No te preocupes. Vas a ver que vas a encontrar algo mejor. Un lugar hermoso donde vivir. Todo se va a solucionar. Bueno, perdón. Voy a atender a los clientes. Gracias, te lo dejo. Uy, me retrasada. Yo te lo hago acá. Es un mal bicho. Eso es, un mal bicho. Ya lo sabemos a eso, ya lo sabemos. Yo la conozco de que tenía, no sé, de que éramos chicas. Telvina le decíamos en el colegio. Yo, claro, te encanta humillarme. Le encanta, le encanta, le goza. Es una psicóloga. Pero es que no es solamente a vos, es con todo el mundo. Bueno, no será con todo el mundo, será con todo el mundo como vos quieras. Pero el que lo sufre soy yo. Veinte veces le llevé el trabajo. Setenta veces me lo rebotó. Ni siquiera lo lee la señora. Lo lee así, lo mira por arriba. La última vez voy, se lo dejo arriba del escritorio. Y la señora estaba hablando por teléfono. Va goceándose, hablando por teléfono. ¿Con quién hablaba? Con Héctor Panigasi. ¿Qué le decía? Lo invitaba a cenar. ¿A cenar? Sí, a cenar, sí. Pero eso no es nada. Porque claro, seguramente la señora lo quería invitar a uno de sus lugares preferidos. A algún lugar bien caro, ¿no? Claro, el hombre no tiene saco. ¿Qué le decía la señora? Yo te compro un saco. Yo te lo compro. ¿Te das cuenta? Mirá, si yo le voy a pedir aumento de sueldo, cosa que no he hecho todavía. ¿Qué me diría la señora? ¿Eh? ¿Qué me diría? No, no hay plata. Seguro me va a decir. No hay plata. Basta, basta. Me siento mal. Ey, che, ¿qué pasa, che? ¿Cómo qué pasa? ¿Te parece poco lo de Alejo? Tanto problema con lo de Alejo. ¿Cómo tanto problema con lo de Alejo? Tanto problema con lo de Alejo. ¿Qué haces? ¿Qué pasa? Quiero hablar como su cachito, dale. Tráete la silla, acércate. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, negrito? ¿Por qué te emborrachaste? No, una... Una pavadera, es una cosa que... Nunca me había emborrachado y fuera... Me da vuelta la cabeza, es muy feo, ¿sabes? Claro que es muy feo. ¿Cuál es la gracia? ¿Sabes qué peligroso que es el alcohol? Es muy feo y es muy peligroso. Y vos no tenés que engancharte en eso. Yo veo a los chicos que están... en la vereda con seis, siete botellas de cerveza. El chiste es ese. Yo sé que están angustiados, que el mundo es muy duro. A lo mejor los grandes no... No hicimos lo suficiente para que yo esté mejor. Pero... Cuando yo era chico también era difícil. Y por ahí nos tomábamos una ginebra en el bar, pero... No era la cultura del alcohol lo que nos iba a salvar. Al contrario, eso te hunde y no hace bien. ¿Entendés? No... Bueno, no lo voy a hacer más. No me voy a emborrachar más porque no... No me sirvió. ¿Sabes? Porque lo hiciste. Lo importante es saber por qué lo hiciste, Dani. Eh... Por Valeria. ¿Qué pasó con Valeria? Te mandaste una macana. Le mentí. Te mentí porque... No, no llego a las minas, no... No les gustan las minas, ¿entendés? ¿Por qué te reís? Porque mentí. Ya lo hiciste conmigo. Lo hacés varias veces. ¿Qué necesidad? ¿En dónde te llevas la mentira? Mentís. Valeria, te corta el rostro. Y te sentís mal. Y decís que no le gustás a las minas. Vos. Vos no le gustás a las minas. Mirá. Cuando eras chico te llevaba a Lita al parque. A vos te gustaba. A lo mejor no te acordás. ¿Te acordás que había algo que se llamaba el auto sprint? Que te subías y salía muy caro. Pero... Yo hacía lo posible para que vayas a ese lugar porque te gustaba mucho. Y a mí me gustaba verte feliz. Y también me gustaba cuando la gente decía... Mira ese negrito que ataca con el autito. Qué lindo que es. Vos me gustás. Lo que pasa es que... Los tiempos cambiaron y ahora... No sé. A la clase de hombre que le gustan las minas no... Yo no salí como vos. La cual la tenés muerta a todas. Laura. ¿Muerta de qué? Muerta. La cual la tenés muerta, la cual. ¿Quién va a tener muerta? Yo no tengo muerta a nadie. Vos sabés que el día de mañana a lo mejor vas a hacer un maje muy importante. Vas a tener muchos millones de dólares. Y sin embargo... Por ahí vas a sufrir porque... La mujer que te gusta no te da bolilla. O está con otra persona. Y entonces te sentís solo. Y así es la vida. Toda esa plata te la metes en... ¿Sabes dónde? Lo único que importa es estar bien. Cuidarte. Y hablar siempre con tu padre. Por favor. Venga. ¿Ves un cafecito, Nikita? Llamo a una cosa retardado mental. ¿Cómo se te ocurre decirle a mi vieja que estoy buscando el departamento, eh? Lo de retardado mental está de más. Soltame. Soltame. No sabía que no se podía contar. Pero qué tarado. Que eso te podrías haber imaginado, imbécil. La próxima vez te bajo los dientes de un cachetazo. ¿Me escuchaste? Escuchá la cosita. Las cosas que si te escapan en la vida, esto se me escapó. Fue nada más que eso. No fue mi intención. Más te vale, mi amor. Más te vale. ¿Me disculpas o no me disculpas? Te disculpo, pero dame la dirección del departamento. Y que no se entere mi vieja. No se va a enterar. A ti no se va a enterar. ¡Uh! Tarado. Estoy leyendo algo sobre el estructuralismo. Ajá. La verdad que mucho no entiendo. ¿Vos qué pensás sobre este movimiento? Bueno, es un movimiento importante. Surgió en la posguerra de la escuela de Praga. Hicieron grandes aportes. Hasta que algunos, algunos se creyeron los dueños de la verdad absoluta. Pero bueno, hicieron grandes aportes. Ahora déjame escribir, por favor. Ah, sí. Perdón, perdón. Hasta luego. Roxy. Hasta luego. ¿Vos salís? Eh, sí. ¿Ya no te vas? Ah, decirles que salí a hacer unas compras. Yo voy a esta parque Patricios a comprar un poco de material de rezago del ejército, ¿viste? Calzoncillos, borsegos, este... Ah, ¿no puedo acompañar? No, mi amor. Ah. Imposible, imposible. No podés porque se necesita un permiso especial, ¿viste? Para pasar. Es muy delicado, muy peligroso. Armas, un horror. Además, si se ponen locos, disparan. Es un peligro. Mejor quédate acá. Bueno. Este... Hasta luego. Qué interesante, ¿no? Digo, los calzoncillos, las calcetas, las medias de... Generaciones y generaciones de colimbas que han aportado lo suyo ahí. Ay, qué divino que sí. Bueno. Che, Roxy, pará, porque vos sabés qué, que quería comentar. ¿No te piensas levantar algún teniente para que te agarre la semana a la costa? Dale, me voy, dale. ¿Qué pasa? No, no, no. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Sí, dale. Me llamó Tamara muy preocupada. Dice que no sabe nada de vos. Que así digas que no la llamás. No sé, ¿qué pasa? Eh, ah. Sí, pobre, no la llamé más. Sí, la tengo que llamar. Bueno, es común, ¿no? ¿Qué? Tigo, que es común que sí, que te pongas así, que te consigas una mina después de mucho tiempo de pelearle. Cuando la tenés, nada. No la llamás, no le das bola. Eh, ¿sabes cómo soy? Eh. ¿Cómo soy? ¿Qué te pasa, loco? Ah. No, ¿por qué dijiste? Porque, no sé, porque no das bola, porque estás desganado, porque tenés mala onda, qué sé yo. No sé, por eso. Eh, no, ¿sabés qué debe ser la... La resaca, que... Que la resaca te pone mala onda, loco. No, no es mala onda. Bueno, ¿nos vemos? Eh, chao. Alejo, vení, vení acá, Alejo. Héctor. Ah. Qué moderno. Bueno, no es muy grande, es un ambiente, pero es lindo. Tiene una terracita chiquitita para tomar sol. Tiene un baño que tiene una bañadera grande. Imagínate las cosas que podemos hacer en una bañadera. Fuiste a ver el departamento, o sea... Sí, es lo que te estoy diciendo, juez, sí. Bueno, ¿vos sabés el lío que te va a hacer tu mamá? ¿Lo calculaste? Sí, calcule que cuando sea el lío yo no voy a estar, porque voy a estar viviendo con monstruos ya, ¿entendés? Nada más que se la banca Luciana, ¿viste? Yo siempre tengo que bajar. Bueno, me voy. No, 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 no te vas. Es con un cachito. ¿Vos sabés que yo te quiero mucho? Quiero que todo lo tuyo salga bien. Dijime que... Pero, Lira, no entiendo esto. Que sigas con lo del departamento después del susto que pasaste, que me hiciste pasar... Juli, Juli, no estás confiando en mí, vieja. Todo lo que hago... Yo sé, yo sé lo que... Sí, acá no... ¿No me vas a contar qué te pasa, hija? No me pasa nada. ¿Tuviste algún problema con Gloria? No. ¿Tu hermana? ¿Qué te hizo tu hermana? No, no, no me hice nada. No hice yo. Ah. Entonces, ¿qué es? Es que me quiero ir. Me gusta esta ciudad. Y quiero volver a La Pampa. Discúlpame que entré así, pero estuve en el taller, me dijeron que pasara y... ¿Estoy interrumpiendo algo? No, estoy bien. ¿Quiere sentarse? ¿Quiere sentar algo? Sí, el tomate. Si le agradezco, si me permite, me voy a sentar de... ¿Quiere estar con otro sin sidra? No, no, le agradezco. ¿Férico? No. ¿Ugo de tomate? No, no. Bueno, en realidad, no sé bien por dónde empezar. Roxana, ¿no? Roxana, lo mejor siempre es empezar por el principio. Nunca falla. Bueno, entonces voy a empezar por el principio. Héctor. Más allá de sus lances, que me parecen absolutamente inapropiados, indecentes y desubicados, debo admitir que el llamado que usted me hizo hoy fue sincero en cuanto a que le preocupaba el tema de los chicos y que yo estuve muy agresiva. Disculpe, me quedé corto. No, no, déjeme terminar, por favor. Así que yo quería, antes que nada, pedirle disculpas por eso. Ahora puedo hablar. Si no, me pareciera que usted es la dueña de la palabra. No recuerdo demasiado, además, qué es lo que sucedió. Solo quiero decirle que no tiene por qué pedirme disculpas, porque yo ya he hablado con mi hijo y me he entendido con él. Bueno, me alegro muchísimo, entonces. Bueno, yo también. Disculpenme una cosita así de chusma que soy, nada más. ¿A dónde va tan arreglado? Arreglado, perdón. Ah, no, sí vestido. No, no. Tengo un entierro de un vecino. ¿Un entierro? Quiñelita, sí. Un hombre muy bueno del barrio. Muy querido por todos. Cometió quizás el error de enamorarse de alguien. No fue correspondido. Enfermó. Y luego murió. Terrible, ¿no? ¿Lo conoce? No, no, no tengo el gusto de conocer a... Canillita. Ah, Canillita. Bueno, entonces usted ya habló con su hijo. Sí. Perdón, ¿el velorio y el entierro es todo conjunto? Sí, uno entierra y lo ve al mismo tiempo, porque es una familia uno. Bueno, entonces, si ya habló con Darío, está todo bien. Yo no tengo nada más que hacer acá. ¿Este saco se lo compró usted? ¿Este saco me lo compré yo? Ah, me lo compré yo. No, porque como le queda un poco grande. No, no es grande. Se usa así. Qué lástima que no lea las revistas de moda de hombre. Las leo. Ah, sí. ¿Y cuáles? ¿De este año? Me voy, Héctor. Ah, les voy a dar algunas que son de Estados Unidos. Discúlpeme una vez más, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Ah, oh, perdón. Hola, ¿cómo estás? Hola, Héctor. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo estás? Roxana, qué casualidad encontrarte acá otra vez. Sí, sí, una casualidad. Tengo la sensación como que estoy viviendo un déjà vu. Ah, yo también, sí. ¿Cómo será? ¿Un qué? Una como... ¿Déjà vu es cuando una historia parece que la vida es real? Sí, sí, sí. Yo sé perfectamente lo que significa la palabra déjà vu. ¿Qué es déjà vu? Lo que pasa es que déjà vu es un volver a vivir. Exactamente. Es un recordar lo que ella ha vivido. Vida es pasada. Lo que sucede es que no lo pronunciaste bien, no te entendí. Sí que lo pronunció bien. Siempre tuvo problemas con el francés. Me acuerdo que yo era compañera de déjà vu. Pero ahora lo habló perfectamente. Claro. Vivía en París. Ah, ya está. ¿Puedes decir otra vez cómo es déjà vu? Déjà vu. Bueno, bien dicho. ¿Vamos a cenar, Héctor? Sí, pero antes me gustaría tomar un champán. Yo me voy a retirar, los voy a dejar, no necesito interrumpirlo más. Le quiero pedir un último favor, Héctor, si no hay molestia. No. Por favor, cuando usted lo crea oportuno en algún momento del velorio, del entierro, cuando tiran las flores, apártemela a la viuda de Caminito y déle mis condolencias, ¿eh? Se la daré. Buenas noches. Chao. ¿Quién murió? Raspadita. Hola, mi amor. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Yo estoy mejor. ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque ya tengo el departamento. Ya lo conseguí. Sí, ya lo tengo. Lo encontré. No sabés lo que es, mi amor. No, no sabés lo que es. Es espectacular. No es muy grande. Chiquitito, pero creo que para nosotros es ideal. Está barba. Sandra. No tiene luz. ¿Dónde está todo el tiempo acá encerrado? Yo también, yo igual en el bar. Es alucinante. No sabés los árboles que tiene. Sandra, ¿me podés escuchar, por favor? Yo no quiero vivir como vos. Sí, soy un chico difícil de entender. Que siempre te digo que está todo bien. Que siempre me río de lo que pensas. Y no me hago problemas si todo está mal. Decís que te molesta mi manera de actuar. Y tus pensamientos te hacen dudar. Que yo nunca estoy cuando me necesitas. Y no me importa nada que te pueda pasar. No. Pero no te preocupes, mi amor. Te pido que confíes en mí. Quizás vos siempre tengas razón. Pero no puedo cambiar porque ya soy así. No. No. Pero no quiero ir a ti. Y no me importa una vez. Y no me importa. Y también tú. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué pitufo este!